Actualidad Argentina, el despertar en la vecina orilla y las noticias. Con Claudio de Estefano. Día de la mañana, 43 minutos. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Bien, bien. Andé esperando a la película Esperanza Valija. Acabo de llegar acá a Nueva York, dos grados bajo cero. Me imagino que, digamos, yo estoy fresquito, ustedes están muy tensos, ¿no? Con el tema del fútbol, pero bueno, ya. Sí, tenemos partidos a la una de la tarde. Y Argentina juega también ahí en Nueva York, ¿no? En New Jersey. Sí, está en Nueva York el 15, el 17, el viernes juega, sí. El viernes, sí. Cerquita de Nueva York, en Nueva Jersey. Juega, tira, hay dos partidos. Uno y después en Missouri dentro de tres o cuatro días. Con la selección, sí, y Messi. Y por supuesto la tensión que existe en el país, si la Valencia recupera o no para el mundial. Claro. A eso sumarle que cuando recién viene por LAN, impactó la tapa del Mercurio de ayer con la foto de Messi diciendo, se abre una ventana para Alexis Sánchez y que no es más protagonismo. Como una sola noticia tiene un impacto diferente de acuerdo al país, ¿no? Es decir, la lección de Messi fue vista en Chile como una oportunidad para Alexis Sánchez de tomar un rol diferente en el Barcelona. Bueno, ¿cómo está, Claudio, el aeropuerto de Nueva York? ¿Mucha seguridad? ¿Cómo es la llegada? Bueno, ahora, siempre, digamos, voy tranquilito porque no tengo que hacer mucha cola y todavía no salimos, ¿no? Pero mucha, mucha información no tengo, sí, los grados de temperatura y, bueno, paseos que mañana les voy a contar con más detalles porque vamos a ir al Midpacking District, vamos a estar por el Soho, por supuesto, vamos a ir a Chelsea. La verdad que pensamos un viaje para conocer lugares, ¿sí? Así que ir al sitio, todas esas cosas. Vamos a ir a un show de tango, se creó un tango house acá en Nueva York que lo está haciendo Juan Fabri con Hoppang. Juan Fabri es un poco el gurú del tango en la Argentina, quien se ajustó con Hoppang y armaron un restaurante llamado Malbec y el tango house, creo que el viernes ya tenemos reserva realizada, así que voy a estar por, voy a poder contarles las semanas que vienen cómo se vive el tango acá en Nueva York. Y en principio posiblemente va a ser al restaurante de Boca, que está en Queens, así que me voy a dar una golpita para ver cómo se vive la pasión desde el otro lado. Bien. Bueno, hacemos el corte, Claudio. En Indumex valoramos su esfuerzo y todos sus valores, sobre todo aquellos que hoy son una virtud, transformándonos en una ágil empresa de servicios financieros. Indumex, el valor de su confianza. Una nueva era en servicios financieros. Montevideo, Salto, Rivera, Colonia y Punta del Este. Ahora también en Nuevo Centro Shopping. Claudio, el sábado 23 juegan Nadal con Nalbandián en Buenos Aires. Claro, sí. Ahí estuve viendo un mail que se dio con algunas credenciales, así que quédense tranquilos. A una que está por allá y me está escuchando, me quédense tranquilos. Nadal, Nalbandián juegan en la rural. Perdón, el 21 juegan en el Orfeo de Córdoba. Nadal, Nalbandián. El 23 juega Nadal, Nalbandián en la rural. Y el 24 juega Djokovic con Nadal en la rural también. ¿Qué van a hacer? ¿Un estadio cerrado ahí en la rural? Claro, exactamente, sí, sí. Cierran, no sé si lo van a hacer en el pabellón central. No sé si lo van a hacer en el pabellón central. Así que, no sé, podría haber preguntado a la gente de Fénix, donde ya lo deben estar armando, ¿no? Pero son tribunas populares, ¿viste? Como hicimos en el estadio Pipa cuando vino, cuando vio fuera. Pero en el plano es un estadio que está armado ya. Bueno, querés que, Claudio, te cuento algo. Me pidió Silvina, la gerenta comercial del programa, que no lo contara al aire todavía, porque era una sorpresa, pero lo voy a contar igual, que se embrome por contárselo a un periodista. La semana que viene vamos a regalar entradas en el programa para el partido Nadal-Nalbandián en Buenos Aires el sábado 23. Después vamos a contarles los detalles de cómo va a ser el sorteo, pero la semana próxima estén atentos porque vamos a regalar entradas para este partido. Lo tiro como primicia y me hago cargo, ¿eh?